Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Hoy día vamos a cosechar las ricas guindas, para lo cual he venido con mi amigo Rudy. Él está con su apoyo. ¿Cómo se llama esto, mi querido amigo? El ganchito. El ganchito le va a jalar ahí y yo voy a cosechar acá. Acá está mi canastita. Mira, así produce de gran manera las ricas guindas. Mira, deliciosas. Mira, y así se come. Wow. Desde la propia planta. Mira. Oiga, tiene bastante producción, mire. Wow, oiga. Qué rico. Riquísimo. Para lo cual voy a cosechar todo lo que están más maduritos. Ahí está mi querido amigo Rudy ahí, sosteniendo. Mira, ahí se va jalando con cuidado y se va poniendo también así. Así es como cargan las guindas aquí en el Perú, mire. De gran cantidad. Bastante, bastante. Yo voy a coger aquí y mientras tú vas a cosechar, ya. Así es. Ahí está. Ahí está. Lo más rápido. Ojo, si le das una sacudida, caen bastante, ¿no? Sí, al suelo se van a ir, ¿no? Sí, la idea es sacar así en la bandejita para así comer, oiga, y disfrutar. Miren. Miren, ¿ah? Mira por acá. Miren ahí. Wow, oiga, mira esto. Está impresionante. Mira la cantidad. Mira. Y cómo van cayendo. Oiga, ¿eh? Ah, mira, maduritos van cayendo de esa forma, ¿no? Ojo, esta guinda pues crece mayormente en las alturas, ¿no? En la parte serranía del Perú. Sí. Ahí está. Nuestro amigo Rudy está concentrado agarrando el palo. Otros conocen como el capulita. Mira, mira, miren. Esto ya se cosechó por el momento. Grillo citas. Wow. Mira. Tiene sus semillitas. Y eso les encanta, las aves, ¿no? A esto les gusta. Las avesitas. Y esto va sembrando la tierra, también va germinando. Tres años ya produce, ¿no? Mi amigo Rudy. Mira, mira, voy a agarrar un poquito. Oiga, los más moraditos son más ricos, creo, ¿no? Mira. La rojita tiene un poco acidita. Mmm. Agri dulce. Hoy tiene un sabor rico. Qué rico. Muchos dirán, el amigo Domingo, ¿por qué no sube arriba el árbol y cosecha? Lo que pasa, a ver, con el movimiento, cuando va subiendo, se mueve, toititos se caen al suelo, ¿no? Ajá. Por eso, así nomás, con el apoyo de la, eh, de la payana, con eso nomás. Mira ese. Mira. Oiga, solamente es una rama, nada más, que estamos correchando, porque hay más, pero ya va a llenar la, la canastita. La canastita llena ya rapidito, porque. Vamos a llevar a la mamita, a la mamita también vamos a llevar arriba. ¿Arriba? Sí, para que come. Vamos a ir ahorita arriba, vamos a ir allá arriba, al cerro, vamos a ir, porque la señora Epifania está pastando sus vaquitas, sus ovejitas, y le vamos a llevar la guinda para que pruebe. De acá, unos tres días más, va a volverse así, color moradito, ¿no? Esto, cuando comes, es un poco agridulce. Sí, ojo, en otros lugares le dicen capulí, ¿eh? Capulí o guinda, mira. ¡Guau! ¡Mira! Oiga, ahí hay bastante. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Oiga, esto realmente es impresionante. Ahí está. Ahí está. Oiga, está pesadito ya la bandeja. Mira, así se cosecha las ricas guindas. Guindas en el Perú, en otros lugares también guinda. Ajá, cada departamento también conoce con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Ancash conocen como el capulí. ¿Capulí? Capulí. Sí, en otros lugares, en otros países, no sé cómo le dicen, ¿no? Ajá. Ahí está, guau, mira. Mira, mira, mira. Como cafecito, guau. Guau, qué ricura, señor Domingo, ¿eh? Guau, esto es vida. Esto es un privilegio, es un placer estar aquí, pues, en la tierra hermosa de Guanta, disfrutando de todo lo que hay, ¿no? Cosechando toda clase de frutas, verduras, de todo, ¿eh? Miren. Oiga, está pesadito, ¿no? Bueno, en la temporada, pues, en el mercado he visto que lo venden a dos soles, ¿no? Esa bolsita chiquitita, ¿no? Sí, a dos soles, pero no un kilo. No. Una bolsita de más o menos un puñadito, menos de un puñado. ¿Ah, sí? Así. Así, a dos soles, en su temporada. Ahora que ya no es temporada... Sube más. Sube más, ¿no? Cuatro soles, supongo. Ajá. Y el kilo debe estar como veinte soles. Uy, uy, mira. Ahí está. Oiga, está pesadito la bandeja. Guau, qué tremendo, oiga. Mira, miren, el señor Rudy también está aquí, el capataz, 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 que hoy está de descanso. Acompañándonos acá en el recorrido. Sí. En su finca. Ahí está. Guau, qué tremendo. Por acá, mi querido amigo Ronald. Impresionante, mira. Guau, oiga, solo unas toquecitas y se caen los más rojitos. Sí. Eso no se sube, pero... Si sube, oiga, se caen todo. Habitito se va al suelo. Guau. Este es el favorito del cuculí. Sí, sí. Ahí está. Oiga, ya me pesó, ya mucho. Guau, oiga, pesa. Ahí está. Mira eso. Guau. Qué rico. Ojo, es una fruta frágil, ¿eh? Sí, frágil. Sí, amigo Rudy. Miren por ahí cómo es que cargan de gran cantidad. Bastante e impresionante. Por arriba hay más rojitos, moraditos. ¿Eso lo puedes bajar? Sí se puede, pero es muy alto y es eso. Eso no va a bajar, señor Rudy. Oiga, mira. Sí ha bajado. Mira. Guau. Qué tremendo. Ahí nomás. Ahí nomás. Jala, jala. Un poquito más. Un poquito. Quiebra. No, no, no. Ahí nomás da. Ahí nomás da. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oiga, pero no lo vayas a maltratar, ¿eh? Ahí. Ahí está. Guau. He aplastado el chinche también. El chinche es el olor que bota más rico el chinche. Es tipo un insectito. Sí. Ahí está. Un perfume, pero rico. Ahí está, miren. Así se cosecha, ¿eh? Ajá. Una gran cosecha de las guindas. Creo que ni la cuarta parte estamos cosechando y ya va a quedar la bandeja. Miren, por aquí hay bastante, oiga. Cantidad de capulí guinda. Algunos se caen en el suelo. Sí, gallinitas se van a comer. Su gallina de Rudy se lo come. Su favorito de las gallinas. Su pingüino de Rudy. También tiene su pingüino, pero su pingüino está oscurito. Ahí está. Yo creo que es suficiente, ¿eh? Miren. Miren, ¿eh? Así es como cae. Ya, listo. Suéltalo, amigo Rudy. Oh, se fue para arriba. Bueno, no tan arriba, ¿no? Ahí está. Vamos a comer por allá. ¿Les parece? Mira. Esto es lo que huele, fue yo, pa. Ahí está. Eso es lo que huele, ¿no? Te jume. Eso es verdecito. ¿Le gusta este realidad? Déjalo ahí nomás, pues, para que madure. Eso, no. ¿Ya no madura? Ya no, ya. Ya no, ya, porque están verdes. Vamos, Rudy. Corre, Rudy. Corre, Rudy. ¿Qué pasó, amigo, Rudy? Hola, yo soy Kevin. Ahora sí a disfrutar después de la cosecha, amigo. Qué tremendo. Wow, la bendición de Dios. Miren, ¿eh? Así es como se ha cosechado el día de hoy. Wow, qué rico, amigo. Aquí hicimos capulis. Ahora sí a disfrutar, ¿no? Como canchita. Como canchita. Buen provecho, señor Rudy. ¿Qué tal está, amigazo, Rudy? Dulcecito. Hay más todavía para cosechar. Sí. Mira. Ahí está el árbol. Hay cantidad. Pero vamos a comer, mira. Yo también quiero probar más. Mira, tú si comes, ¿sí? Sí, porque si comes uno en uno, wow. Más cansa la boca, ¿no? Cuando comes uno en uno. Sí, oiga, rico. Suavecito es, mira. Mira. Mira, suavecito como la... Hay una fruta que cosechamos en Guaralma. Ciruelillo. Como ciruelillo parecido. Suavecito. Igualito es, ¿no? Cuando encima vas pelando, mira. Pulpita. Pulpita adentro, igualito es ciruelillo. Igualito. Pero en el aspecto, pero en el sabor es completamente distinto. Amigos, amigos, acá, acá nosotros hemos sembrado esta guindita, pero acá es naturalmente esta guinda. Riquísima, no es como el de altura, naturalcito esta guindita, pero bien dulce, riquísima. Mira, que acá hemos cosechado con mi amigo Donald y con mi amigo Domingo. Miren, hasta la mascotita ha venido a comer su guinda. ¿Come guinda? ¿Comerá o no come? A él no le gusta fruta, a él le gusta carne. Nada, no le gusta. No le gusta chato. No le gusta guinda. Ahí disfrutando, ahí, sentadito bajo la sombra de este, eh, Tara, mira, ahí comiendo. Las ricas guindas. Ajá. Bueno, nosotros vamos a seguir comiendo. Así es. Que Dios lo bendiga a todos los amigos. Estamos en Huenta, Perú, para todos los amigazos. Bendiciones. Bendiciones. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.